Sí me han hablado, tú sabes que me hablan, pero no diría el coque mirando para tu duca yo creo que es el momento. Esto no es momento porque no es tu estilo. No, es que yo, mira yo creo que al final, o sea si he hecho fotos sexy, no completamente desnuda, ni semi desnudo tampoco. Hice mi foto en bikini, pero yo creo que son como concesiones que hace uno al principio de la carrera porque muchas veces no te toman en cuenta si no saques la foto en el traje de baño, esa es la verdad. Yo creo que ya son 16 años de todos los días estar trabajando bien duro y ahorita la verdad que no hay tiempo. Si me diera como que el huequito fuera algo que a lo mejor me gustaría, en otro momento lo hice, a ver cómo decirte, necesidad no por una cuestión económica, sino para ser tomada en cuenta. No, pero yo creo que ahorita estamos muy bien, estamos al aire, estamos trabajando muy bien como para hacer un hueco para hacer fotos más sexy, yo creo que ahorita no. ¿Físicamente te sientes lista para mostrar? Sí, acabo de hacer una especie de hora de vacaciones y mi marido me tomó unas fotos y estoy pensando en compartirlas para que me vean, pero no son fotos de la pestaña postiza y la boca parada, son fotos en traje de baño chulas, lindas, pero natural, relajada, me gusta posar sexy para caminar y yo creo que ya las voy a compartir para la próxima semana, pero además no sabes el dolor de siática que dan esas fotos, es horrible, tienes que estar comiendo lechuga 15 días antes y el mero día, las fotos más incómodas son donde más sexy te ves y ahorita la verdad que tengo mucho trabajo, a lo mejor un poquito más adelante, ¿no? ¿Crees que volver a hacer este tipo de fotografías es muy bajar?